¿Cómo están mis servidores de Discord actualmente? Y así se ven los usuarios más activos de mis servidores de Discord. Gohan, ¿tú eres el gran Saiyaman? No, no lo soy, y aquí tengo una foto que lo prueba. Uy sí, ya está muy creíble. Cuéntame en la caja de comentarios la que elija suscriptor. ¿Eligues a la número 1 Megumin o eligues a la número Yunyun? Oigan todos, este sujeto hizo un tuit racista en el 2010. Siguiendo nuestro nuevo modelo de negocios para los videojuegos, hemos decidido lanzar nuestro videojuego por episodios, y aquí tienen la primera parte. Estupendo, aquí tengo tu dinero. Ahí lo tienes, esta es la primera parte del pago. Creo que el estafador resultó estafado. El mito dice que Yunyun no tenía amigos ya que el creador se basó en su vez para crearla. La realidad es que Kazuma debía dinero al banco y se fue a otro mundo para no pagar sus deudas. Inteligente, ¿no? Esto es inglés básico. ¡MONOS! Ya lo deberían haber visto hace años. No me lo puedo creer, ¿por qué no se pueden concentrar? ¡Qué bendición! ¡Ah! ¿Cuál crees que es el mayor secreto de la historia de la humanidad? Dímelo en la caja de comentarios si te regalamos esta sirviente. Nadie. Y el que dibuja dibujos cuestionables a escondidas y se lo va a mostrar a sus amigos. Lo que vas a ver es ultra secreto. No le digas a mi madre. Hola, mi susita. ¿Olvidaste traer tu paraguas? Bueno, ¿qué te parece si usar el mío? ¿Estás seguro de dármela? Sí, claro que sí. Entonces, ¿puedo llevarlo yo? Por supuesto, aquí tienes. Gracias, eres un buen tipo. ¡Esto no era parte del trato! Ese momento en el que te pasas un videojuego y ya no sabes qué hacer con tu vida. ¿Y ahora qué? Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Diferencia de cuando es tu novia con cuando es tu exnovia. Acabo de encontrar una presa de una empresa esclavizadora. Tú eres uno de esos chicos maltratados por compañías corruptas, ¿no? Un sucubo. ¿Qué pasa con esos ojitos de perrito? Vas a ser mi pequeña mascota hasta el día en que mueras. Así que ve preparándote, jiji. Como sea, haz lo que quieras. Al día siguiente. ¿Ya te llenaste perdedor? ¿Hasta tu estómago es patético? No, esclavito de empresa cum. Esto, esto es increíble. ¿De qué estás hablando? Solo esto no parece suficiente para ti. Muchas gracias. Voy a cuidarte de ahora en adelante. Voy a entrenarte para que seas un macho sanísimo. Y vamos a conseguirte un nuevo trabajo lo antes posible. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Nadie. Y el vato que tiene 20 al que le gustan las que tienen 40. ¿De dónde vino eso? Ya te tengo. Te pensabas que eres el único que se ha jugado un Call of Duty, hijo de la chingada. Ese compa ya está muerto. Hola Cloud, ha pasado mucho tiempo sin vernos. Estás disfrutando de tu remake. Te ves más o menos igual, pero yo tengo muchos cambios. Son como 20 años de fanfiction de cambios. ¿Podrías por favor simplemente abotonarte tu camisa? Oh Cloud, esta camisa no tiene botones. Es un trolazo la puta madre. Miren muchachos, al fin pude conseguir mi propio Vaporeon. Mira amigo, eso de los Vaporeon ya pasó de moda. Lo que hoy todos saben, es que el Pokémon más compatible es Meuscarada. What the fuck amigo, vos estás re loco. No te sorprendas, es la espada que puede destruir al mal, no a los pájaros. Oh, necesito que alguien sea mi amigo. Tal vez me envíen a un ángel. Y este ángel es el más lindo que tengan. Unos momentos después. Dame un poco de eso, perra. Disculpa, pero ¿cuál es la palabra mágica? Está bien, puedo tener dos de esos. Bien, no fue tan difícil. Vaya, ese trueno se escuchó muy fuerte. Y para mi mala suerte yo que estaba en el patio metiendo la ropa. ¿Por qué los menores se han desgustado por los cárteres? ¿Se da la pobreza? ¿Su vulnerabilidad? ¿La gran inseguridad que hay? Nah, tiene que ser por cosas como el Free Fire y los niños. ¿Cómo es que se debe digitar correctamente? Y como tristemente dígito yo. Gracias por llegar a esta parte del video. Si quieres apoyarme, suscríbete y activa todas las notificaciones. Y deja un botón de me gusta, así como muchos comentarios allá abajo. Ella te gusta, ¿verdad? No, ¿por qué lo dices? Entonces, porque cuando dije su nombre sonreíste. Y como no quieres que sonría, ella se llama Analísame el culo. Increíble, otra vez están los robots quitándole el trabajo a los artistas. Espera, dijiste otra vez, ¿y cuándo fue la vez anterior? Bienvenidos a Mar. ¿Puedo tomar su pedido? Esta es mi sincera reacción al descubrir que solo hemos explorado alrededor de un 10 al 20% del océano. Y lo que es aún peor al descubrir que el motivo por el que he explorado más el espacio que el océano es que al menos en el espacio estamos seguros que no hay animales. Bienvenidos al Obsequio del Ángel. ¿Puedo tomar su pedido? Barbatous, ¿eres tú? Morax, ¿qué haces aquí? Morax, mi empleado es el rey Geo. Barbatous, el dios Anemo Barbatous es ese mesero trapito. Y Paimon es Paimon. Gardevoir y Vapoyon son Pokémon que tienen en común que uno no puede decir que les gusta porque si no terminan raro. Feliz Día de las Madres. Gracias hijito, fue el mejor regalo de todos. Pero, ¿cómo hiciste para regalarme esta cena tan costosa? Ah, solo usé el rectángulo de plástico que llevas siempre en tu bolso. Ay, gracias hijito, no te hubieras molestado. ¡Mis ahorros! Una vez más gente, los Simpsons lo predijeron. Tengo una hermanita, y ella me odia. Oye, hermano Kun, ¿podrías mantenerte lejos de mí? Pero entonces un día. Escuchen, la verdad es que ustedes dos no están relacionados de sangre. Oh, ¿de verdad lo dices en serio? La semana siguiente. Llegas tarde, ¿no me prometiste que regresarías a casa justo después de clases? Te estuve esperando toda la tarde. Espera, ¿qué es eso? Puedo oler un perfume. ¿Qué significa esto? ¿Con quién estabas? ¿Te retrasaste por una chica? Solo dime la verdad, no me molestaré. Pero, por algún motivo, ella se volvió muy aterradora desde ese día. ¡Esta perra está loca! Mira que bien pareces llevarte con mi hermana menor. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Si no eres uno de sus subordinados, ¿qué eres para Fuguki? Nada, solo somos conocidos. ¡Eso tuvo que doler! ¿Cómo son los jefes de los videojuegos cuando te enfrentas a ellos? Ah, pero ¿cómo son esos cabrulosos cuando los desbloqueas como personajes jugables? Comienzas a ver un capítulo cualquiera de anime. Cuando entonces, tu madre entra a la habitación. Ella comienza a mirar fijamente la pantalla. Y para tu mala suerte, es un capítulo de aguas termales. Y lo peor de todo, es un capítulo sin censura. Cuando yo tengo dudas de algo, lo publico en Reddit y con otra cuento me respondo con una respuesta incorrecta, a la gente le da igual ayudar a alguien, pero como aman corregir a los demás. Banda, me acabo de enterar de que la razón por la que llego primero en las carreras de Mario Kart, es porque los otros juguetes son vos, no era que yo sabía jugar. Espero que puedas seguir el ritmo anciano. Oh, claro que puedo. Tranquilo Batman, eso ya lo veremos. Guau, estás lleno de sorpresas Batman. Y créeme, hay más de las que imaginas. Bueno, y ahora que me alcanzaste, ¿qué me vas a hacer? Bueno, se me ocurren un par de cosas. Ay por Dios, porfabe deténganse. Spoiler, ¿eres tú? Hola Batman, soy Oracle, no te hablas percatado, pero tienes el micrófono encendido. Espera, ¿quiénes más estaban escuchando? Esto fue lo peor que me pasó en mi vida. Por favor, que alguien me vuelva a matar de nuevo. No entiendo, la iba a arrestar, ¿no? No te rías, esto no es gracioso. Claro que esto es un tema muy serio. Nunca más podré volver a casa. Estarás bien, se burlarán sin piedad, pero estarás bien. Eres muy reconfortante, gracias. Oh, de nada. Como quieren que sea un héroe, si no tengo poderes. Tú odias a Francia por el fútbol. Yo odio a Francia porque hay franceses. No somos iguales. As, sabía que eras tú. Qué bueno verte de nuevo. Así, los presentaré, ella es mi compañera de viaje. Soy la líder de Gimnasio Celeste, la belleza de clase mundial, Misty. He oído hablar de ti, las tres bellas hermanas del Gimnasio Celeste, ustedes son famosas. Esas de las que hablas son mis hermanas. Entonces, las tres bellas hermanas y la de repuesto, significaba. Me llamaste repuesto, ¿acaso estás buscando pelea? Ese triste momento que te das cuenta de tu ganadería falsa que usabas para crear cuentas, ahora es tu ganadería de edad. Señor, necesitamos algo que se venda como pan caliente en las mañanas. Algo que pueda llamar la atención de la gente extraña y degenerada. Lo único que necesitamos no es más que furros. Educación física. Quizás esta clase sea una tortura para algunos. Pero para mí no es ningún problema. Ya estoy acostumbrado a no tener ningún compañero desde la primaria. Oh, pobrecito Marunouchi. Entonces, yo puedo ser tu compañera, cariño. ¿Qué estás haciendo aquí Uchi Miura-san? No se supone que las chicas deberían estar practicando voleibol en el gimnasio. Estaba muy aburrida sin mi cariñito, así que vine aquí. Sí que eres un alien incontrolable. Así que vamos, cariño, te ayudaré a estirar. Parece que así son las cosas. He estado investigando, y aunque no lo entiendo, descubrí que los hombres de la tierra tienen una gran debilidad por los pechos. A pesar de que estoy presionando mis pechos contra tu espalda, ¿por qué estás tan calmado? En verdad es un adolescente, más parece un samurái. Oh, diablos. Cuidado con la pelota. Cuidado, cariño. Yo te protegeré. ¿Te encuentras bien, cariño? No creo que pueda moverme por ahora. ¿Dónde te lastimaron? Marunouchi, ¿acaso él? ¿Quién lastimó a mi cariñito? Lo voy a matar ahora mismo. Por favor, espera un segundo, Uchimiura-sama. Lo que pasa es que él no puede pararse ya que, algo más se le paró. No te equivocas, yo solo estoy recibiendo energías de la madre tierra. Él no puede pararse ya que algo más se paró, creo que lo escuche antes, esto es lo que ustedes conocen como. Oye, no digas cosas innecesarias. Uno de sus acertijos, terrícolas, no es así. No, realmente, pero algo por ahí, Uchimiura-sama. Cariño, ¿cuál era la solución a ese acertijo? Ya cállate, Uchimiura. Entonces puedo leerte tu mente. ¡Claro que no! ¡Oh no, es un engaño! ¡Es como el curso de físico-culturismo de hace un año! Ya está, solo eso, pendejo, no duraste ni dos minutos. ¿Y qué esperabas? No es mi culpa que te muevas como la pastora. ¡Ay, ay, ay, ay! No es mi culpa que te muevas como la pastora.